El padre no puede ir. El padre no puede ir. El padre no puede ir. Hay que llevar a la vacancia. Está bien. Está bien. Entonces, ¿te ves? No se ve. No se ve. No se ve. Ayer no se ve. 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 Amiga, hace rato está aquí. No, sí. Sí. Voy a mostrarles estos catos. Un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Sí, es verdad. Pero qué belleza. Un poco de agua. Un poco de anturios. Un poco de bromelia. Un poco de agua. Tú, él cree que yo voy a seguir. ¿Qué crees que tú vas a hacer? Esta bromelia. Y entonces no va a llevar ninguno. A Begonia. Muchas gracias. Como que tiene suerte rápido. Él. Coshi, tú no vas para ningún lado. Déjate quieto. Se quiere ir para la tienda. Están bromeas. Están lindas. Él se quiere ir para la tienda. Preciosura. Para dentro. ¿Y esta preciosa que cuesta? La luz de la camiseta. Qué lindo. Está prendida. Están 40 de las buenas. Estas son bromelias. Cayela. Preciosa. 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 Corte. Preciosa. Preciosa. Preciosa Esta oralidad de catus Que lindo Abuelito Que begonias Que lindo Que lindo Que lindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unidad jardinera y jardineros aquí nuevamente con ustedes. Aquí acabo de entrar un vivero hermoso en la carrera 58 con 90 amigos. Y fíjense la variedad de plantas. Nunca había entrado acá en el norte de Barranquilla. Mira qué variedad de plantas empezando por Anturio. Una cantidad de bromelias, cactus suculentas, colios, pentas, trébol morado. Begonias, una cantidad de begonias, amigos y amigas. Mira estas mosteras. Allá están los helechos. Amigos, no olviden suscribirse al canal. Cuento con el apoyo de ustedes. Ayúdenme a compartir, a darme un me gusta. Activen la campanita para nuevos videos, amigos. Aquí les estoy mostrando un video hermoso para ustedes con mucho amor. Así que suscríbanse, mis amores. Miren la cantidad de palo de Brasil que hay aquí. Hay una gran variedad de macetas, de abonos también. Está preciosa, no sé cuál será. Adivinen esa hoja amarillegada. Qué preciosa. Está linda. Están los potos. Mira las lenguas suegra. Esta es una planta purificadora, amigos. Samiculcas aquí están también. Esta hermosa cayena. Esta preciosa flor doble. Hermosa. Muchas amarantas y crotos. Amigos. Así que con gusto te animas acá en el norte de Barranquilla para los que viven cerca por acá. Te animas a comprar una de estas preciosuras. Un vivero muy hermoso y bello. Miren esta hermosa cayena doble blanca. Los crotos. La gran variedad de crotos. Muchas cayenas. La diplademia. La diplademia. Carrera 58 con la 90, amigos. Miran estas preciosas calateas. Creo que son calateas. Están coralitos grandes y minis también. Está la chiflera. La chiflera, amigos. No sé cómo se llamará. No sé cómo se llamará. No sé cómo se llamará. Está la chiflera. A las coronas. A las coronas. Está grande, pero no sé cómo se llamará. Está linda. Está linda. Amigos, aquí les mostré. Estas preciosas. Esperemos un próximo video con amigos y amigas. Y hay gran variedad de plantas, amigos. Miren estas preciosas bromelias. Este es un vivero lleno de muchas variedad de plantas. Allá están las palmeras. Está la tortuguita. ¡Ay, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Qué preciosa, hermosa, bella! ¡Chulona! oye preciosa la cantidad de pinos la cantidad de pinos la cantidad de pinos bueno que Dios los bendiga amigos esta preciosa un fuerte abrazo nos vemos un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo